de una tarjeta casi, como de un pie de tamaño, y ahí usted tiene acceso a todos los libros que usted compre. Es decir, ya los libros usted no tiene que tenerlos físicamente, usted los compra en formato digital y para toda la vida usted puede tener acceso a esos libros. El año pasado, 2010, Amazon vendió un 15% más libros digitales que libros físicos. Es como el paradigma de la ubicuidad está cambiando totalmente el concepto del objeto, del cuerpo, de la materia, del espacio y del tiempo. ¿Por qué? Porque a través de ese pequeño dispositivo electrónico, cuantas veces y cuantos libros usted haya adquirido, usted puede consultarlo y verlo. De hecho, hay ya, creo que hay unos 5.000 libros gratuitos. Así que usted puede entrar a Amazon y puede bajar el software si no lo tiene, la pequeña tablet, la pequeña PDA, lo puede instalar en su computadora o lo puede instalar también en su BlackBerry. Si tiene una BlackBerry, puede instalar el software de Kindle. Y entonces ahí puede bajar el libro. Entonces, creo que es un concepto fascinante e importante. Para mí también un aspecto muy relevante es la capacidad interactiva de desarrollar competencias comunicativas. Donde los estudiantes puedan leer, escribir, o puedan hablar, puedan escuchar, pero de una manera organizada. No como están haciendo los muchachos ahora con el messenger que están transformando la lengua española. Así se han inventado una serie de terminologías y a veces ni siquiera se preocupan por la ortografía. Y eso a la larga, evidentemente que les perjudica. Pero lo importante, y vamos a ver aquí, cuando comencemos a usar los medios de la web 2.0, es que evidentemente, si usted no agrega valor al mercado, si usted no agrega valor a la comunidad, entonces no va a ser interesante y usted no va a tener una red social. Entonces, eso es un aspecto, creo que es muy importante. Y, evidentemente, aquí lo que prima es que independientemente de que nosotros estamos desarrollando una área especializada de conocimiento, independientemente de que nosotros estamos muy orientados al uso de las tecnologías de información, hay ciertos prerequisitos sociales que debemos de resaltar en términos de lo que son los valores éticos o la ética comunicativa. Hürger Habermas, uno de los filósofos contemporáneos de esta era, plantea en su principio de la ética del discurso o la ética comunicativa, de que usted debe de respetar a su semejante, así como usted espera que lo respeten a usted. Y, por ende, el discurso que usted debe de mantener no debe ser lesivo por el hecho de que la otra persona tenga una posición ideológica distinta a usted, por religiosa o cultural, por ejemplo. Usted tiene que forjar una serie de valores de tal manera que pueda respetar y crear las condiciones para mantener la comunicación. Porque en la medida que yo le falto el respeto al otro, no voy a poder entablar una comunicación. Entonces, esos son aspectos que son fundamentales y que en términos de lo que son actitudes positivas, nosotros tenemos que promover que se desarrolle. Todo el tema de trabajo en equipo, sinergia, empoderamiento y saber actuar indistintamente de las circunstancias son uno de los principios que se desarrollan en estos ambientes colaborativos. ¿Para qué? Para que aprendamos a trabajar en equipo, para que sepamos cómo construir un proyecto, por ejemplo. Las destrezas del razonamiento, como les había también indicado anteriormente, lo importante que queremos es trabajar las funciones cognitivas de los individuos. Para que tengan una idea de unas cuantas funciones cognitivas. Por ejemplo, para que él desarrolle esas habilidades y esas destrezas del razonamiento, hay una gran difusión cognitiva que tienen muchos estudiantes. No entienden claramente el problema. Si no entienden claramente el problema, mucho menos van a saber buscar la solución. Otra difusión cognitiva. La impulsividad. ¿Qué es la impulsividad? Actuar antes de pensar. No, primero tú tienes que pensar, tienes que analizar, tienes que hacer ciertos procesos mentales. Y luego entonces tú actúas. O por ejemplo, demasiadas fuentes de información al mismo tiempo. Por ejemplo, personas que usted le da un mapa, y usted le dice, miren ese mapa, yo creo que tú me vayas de aquí a tal ciudad. Y se pierden totalmente. Ven demasiado información. Y no pueden tener claridad de distinguir una información de otra. O personas que no tienen la capacidad de distinguir entre la información que es relevante y la que es irrelevante. Esa es otra difusión. No sabe distinguir qué es importante. Tienes que hacer un diario de doble entrada. Tú tienes que saber distinguir lo que es relevante de lo que no es relevante. Para que me ponga los cinco aspectos más importantes. Cuando tú no me pones los cinco aspectos más importantes, me estoy dando cuenta que hay una difusión cognitiva. O por ejemplo, personas episodicas. Que ven solamente una parte, no ven el todo. Entonces, al no ver el todo, no pueden resolver el problema. Entonces, fíjense cómo es importante que nosotros estemos conscientes que esas son las destrezas que hay que desarrollar. Y que cuando ellos no están resolviendo la tarea, no es que ellos son brutos, es que tienen una difusión cognitiva. Y hay que identificar la difusión y trabajarla. Mandar la tutoría y hacer una serie de ejercicios que están hechos para esos fines. Para que él desarrolle esa habilidad, esa destreza. ¿Qué es un blog? Quizás, no sé si algunos de ustedes aquí tienen un blog donde hacen sus publicaciones. Pero básicamente es un muro o una bitácora. Sobre todo en el ámbito educativo. Donde usted hace publicaciones de artículos. O sea, le denominan post. Y que en la medida que usted va haciendo publicaciones, van apareciendo en el orden inverso. Es decir, en el orden donde la publicación más reciente es la primera que aparece. Para que tengan una idea de un blog. Por ejemplo, no sé si conocen el de remolacha.net. O el de libio.com, por ejemplo. Que comenzaron como blog. Lo interesante del uso de los blogs. Es que usted se convierte en un productor de información. Y si usted se especializa en un tema específico. Es muy probable que usted cree una comunidad de ese entorno. Por ejemplo. Manuel Aria tiene un blog dedicado específicamente a la tecnología educativa. Si usted quiere...